Hola, saludos. Vamos a analizar la unidad didáctica de fuentes de alimentación, rectificación, filtrado, estabilización, cénero y regulación. En esta unidad didáctica vamos a analizar los siguientes aspectos. En un primer momento vamos a hacer una pequeña introducción de lo que son las fuentes de alimentación. Vamos a ver la estructura genérica de una fuente de alimentación completa para pasar a continuación a analizar los diferentes tipos de fuentes de alimentación. Básicamente nos vamos a encontrar con dos tipos de fuentes de alimentación. Fuentes de alimentación de tensión, que a su vez pueden ser de tipo de fuentes de alimentación no reguladas, es decir, la tensión de salida no está estabilizada, la tensión a la cual nosotros diseñamos dicha fuente. Y en segundo lugar, las fuentes de alimentación reguladas, que van a ser aquellas que efectivamente van a estar estabilizadas y aunque varíe yo la corriente de salida del circuito, la tensión de salida va a tener que permanecer a valores constantes. Y por último vamos a analizar las fuentes de corriente, que son aquellas fuentes que lo que nos van a hacer es no entregarnos un valor de tensión, sino que va a ser un valor de corriente constante. Dicho esto, vamos a empezar con una primera parte de lo que es una introducción de lo que es una fuente de alimentación. Una fuente de alimentación básicamente es un elemento que lo que me hace es convertir una señal alterna en una señal continua. Es decir, el símbolo que normalmente se utiliza es este que tenemos aquí, en el que se representa un rectángulo separado por una diagonal, en el que en uno de los lados aparece el símbolo, en este caso de la señal alterna, que es la señal de entrada que yo voy a meter, y ahora en el otro símbolo me va a aparecer un símbolo de una señal continua con una de trazos, que es la representación o la simbología de una señal continua. Es decir, a estos elementos también se les conoce genéricamente como convertidores de tensión de corriente alterna a corriente continua. La estructura básica de una fuente de alimentación la podemos ver en esta representación que tenemos aquí. Básicamente, una fuente de alimentación completa genérica de tensión de continua va a tener las partes que tenemos aquí. Va a tener una fuente de poder, una fuente de potencia de corriente alterna, que es esta que tenemos aquí, que esta va a ser una fuente, va a ser un elemento, en nuestro caso, que va a ser el enchufe de la red, la tensión de red. Normalmente, para nuestro caso, 220 voltios. En América, 120, puede ser 380, dependiendo de los usos o de las características de la fuente de alimentación. A continuación, nos vamos a encontrar con un transformador, que se le puede denominar de potencia, que va a ser un transformador adaptador, que lo que me hace es transformar o convertir, adaptar las señales alternas. Por ejemplo, si yo quiero hacer una fuente de alimentación para una tensión continua baja, yo lo que voy a tener que hacer es, partiendo de una tensión alterna relativamente alta, adaptarla o convertirla a una señal alterna relativamente más baja, para luego, para tener menores pérdidas y para que el circuito que compone la fuente de alimentación tenga unas menores disipaciones de potencia. A continuación, me voy a encontrar con un rectificador con diodos, normalmente es con diodos. Un rectificador cuya misión va a ser el transformar una señal alterna en una señal continua pulsatoria. Esto es, una señal alterna es aquella que cambia de valor y sobre todo de sentido, periódicamente o no, y una señal pulsatoria es aquella que va a cambiar de valor, pero nunca va a cambiar de sentido. Entonces, para hacer un convertidor de alterna continua, el primer paso que yo voy a necesitar va a ser este elemento, este convertidor de alterna a pulsatoria. Y a continuación, nos vamos a encontrar con una serie de elementos que van a acabar de configurar la fuente de alimentación. Me voy a encontrar con un circuito de filtro, que puede ser un filtro en C o puede ser cualquier otro tipo de filtro, como veremos posteriormente, que este circuito lo que me hace realmente es, tal y como vemos en esta parte que tenemos aquí, es la señal que yo obtengo del rectificador, que es una señal alterna, o digo, continua pulsatoria, convertirla en una señal que es una componente continua pura, como podemos ver aquí, a la cual se le superpone, esta es la continua pura, a la cual se le superpone o se le ha quedado añadido una componente de rizado que es una componente, no sé si se alterna o mejor dicho pulsatoria. De todas formas, esta tensión que yo tengo aquí todavía no es una tensión estabilizada, es una tensión variable. En muchas aplicaciones esto es impensable, no se puede o no se debe utilizar, y lo que hacemos es añadir una última parte, que es una parte de un regulador que veremos posteriormente, que lo que me hace es convertir esta señal que tengo aquí en una señal cuyo valor de salida es un valor continuo puro, es decir, ya no voy a tener valores de rizado. Siendo esto así, el conjunto es este, lo que vamos a hacer a continuación es ir analizando cada una de estas partes que hemos comentado. Tipos de fuentes de alimentación con que nos encontramos, dos. Las fuentes de alimentación, las reguladas, las no reguladas y las reguladas. Como hemos dicho antes, las fuentes de alimentación no reguladas son estas que tenemos aquí, es decir, me entregan una tensión siempre por encima de cero, pero no es una tensión que esté estabilizada o que sea constante, sino que puede ser variable. Mientras que una señal, una fuente de alimentación regulada, lo que me hace es entregar una tensión continua pura. Entonces, bueno, pues para la mayoría de las aplicaciones es el tipo de servicio, el tipo de fuente de alimentación que vamos a tener que utilizar. ¿Una fuente de alimentación regulada qué es? Bueno, pues una fuente de alimentación regulada va a estar compuesta, como hemos visto anteriormente, hasta esta zona que tenemos aquí, es decir, va a contener los bloques que hemos comentado antes anteriormente. Es decir, va a tener la entrada de alterna, el transformador de potencia, el rectificador y como mucho va a tener un filtro, como podemos ver en esta configuración que tenemos aquí. Aquí vamos a tener la entrada de alterna, vamos a tener la zona de transformador destinado a adaptar o a acercar la señal alterna al valor que yo quiero obtener a la salida, que puede ser un transformador elevador o un transformador reductor para aplicaciones típicas de consumo doméstico, pues cargadores de baterías, alimentadores de telefonía móvil, de pequeño electrodoméstico. Normalmente este transformador va a ser un transformador reductor, es decir, me va a hacer una reducción de la señal de red de los 220 voltios a, pues por ejemplo, si mi aparato, mi móvil es de 3 voltios, pues lo vamos a acercar a una señal alterna del orden de los 5 voltios alterna, es decir, un reductor de 225, para posteriormente llegar a provocar el rectificado, es decir, convertir la señal alterna en pulsatoria y por último, a través de un condensador de filtro, pues intentar que esa señal de salida sea lo más continua posible. Vemos aquí las partes, aquí este es el conector de la señal de red, este que tenemos aquí, nos encontramos con el típico fusible de un amperio para proteger el circuito, en este caso un amperio, nos encontramos con un subresor de transitorios, que en este caso es un baristor, que lo que me hace es cortocircuitar las variaciones bruscas de corriente que pueda haber a la entrada. Me encuentro aquí con un filtro de línea, que este es un elemento que simplemente lo que hace es impedir que pasen por aquí las variaciones de la señal, las variaciones bruscas de alimentación que yo pueda tener aquí a la entrada, un interruptor, el transformador, como hemos dicho anteriormente, elevador o reductor, en este caso podemos ver que es un transformador de 115 a 10, con lo cual es un transformador reductor, en el que la relación de transformación es eso, es de 115 entre 10, es decir, es de 11,5 primario con respecto a secundario. Un rectificador, que luego vamos a ver que tenemos diferentes tipos de configuraciones de rectificación, el condensador de filtro, lo podemos ver aquí, es un condensador que en este caso es de 10.000 microfaradios, un poco grande, 25 voltios, y los conectores de salida que son estos dos que tenemos aquí. Aquí en medio se ha colocado, o sea, se ha conectado un circuito pequeño de visualización compuesto por un diodo LED con su resistencia limitadora en serie. ¿Para qué? Cuando yo tenga tensión de salida, este diodo LED esté activado, esté encendido, y podamos saber que esa fuente de alimentación me da un valor de salida. Tal y como hemos comentado, aquí tenemos las partes de que hemos dicho que se compone la fuente de alimentación, y vamos a ir analizando cada uno de ellos, cada una de las partes con que nos encontramos. Nos encontramos primeramente con el circuito de entrada, como hemos dicho anteriormente, compuesto por el enchufe o el conector de entrada, un fusible, el elemento de supresor de transitorios, un filtro que impide el paso de picos de sobrecorriente y el interruptor general. Un fusible típico puede ser este que tenemos aquí. Los baristores o supresores de transitorios son estos elementos que tenemos aquí, la representación gráfica es esta, y como hemos dicho antes, lo que hace es, por ejemplo, si yo tengo una señal de entrada senoidal tal que así, puede ocurrir que debido a cargas inductivas en la red, estas señales de entrada tengan unos picos de sobretensiones en diferentes partes. Estos picos pueden ser muy peligrosos para el funcionamiento del circuito. Entonces, de lo que se encarga este supresor de transitorios que tenemos aquí es eliminar estos picos. Más adelante se verá, o se ha podido ver antes, en la unidad didáctica anterior, los snuvers. Entonces, bueno, pues uno de los elementos que producen, como se ha visto anteriormente, estos picos de corriente son las cargas inductivas. Entonces, con un snuver lo que se pretende es suprimir estos picos. Bueno, pues a pesar de todo, si esos picos todavía existiesen, con estos baristores intentamos eliminarlos. A continuación tenemos un filtro de línea que tiene exactamente la misma filosofía o la misma funcionamiento, funcionamiento no, objetivo, que lo que era el baristor, que es un filtro de línea como, por ejemplo, este que tenemos aquí, que lo que hace es, volvemos a insistir, lo que me hace es eliminar de la señal de entrada que yo pueda tener, los picos que yo pueda tener, conseguir que a la salida sea una señal de entrada sin picos. ¿En base a qué se consigue? A la colocación de condensadores y bobinas. Teniendo en cuenta siempre que la impedancia de una bobina o la admitancia de una bobina es igual a 2pi fL y la de un condensador es igual a 1 partido de 2pi fc, en el que f es la frecuencia, l es el valor de la inductancia y c el valor del condensador, tenemos que tener en cuenta que estos picos de corriente tienen una anchura muy pequeña. Es decir, que equivale, si el tiempo t es muy pequeño, sabemos todos que t es igual a la inversa de la frecuencia, o lo que es lo mismo, lo que nos va a ocurrir aquí, que frecuencia es igual a la inversa de tiempo. Con lo cual, si este tiempo es muy pequeño, quiere decir que la frecuencia de estos picos que tienen una duración muy pequeña, esta frecuencia equivale a un valor muy elevado. Al ser un valor muy elevado, lo que nos produce es que en el caso de la inductancia, al ser este valor muy elevado, la impedancia o la inductancia, la reactancia de una bobina sea muy elevada a altas frecuencias y sin embargo la de un condensador sea a altas frecuencias, 1 dividido por un valor muy alto es un valor pequeño. Es decir, la bobina se comporta a altas frecuencias como una alta impedancia y el condensador como una baja impedancia. Con lo cual, si nos damos cuenta, en este circuito, es un circuito que está compuesto por unas bobinas colocadas en serie que van a ofrecer una impedancia muy elevada a estos picos de corriente, con lo cual va a impedir que estos picos de corriente puedan pasar por aquí. Pero es que al mismo tiempo, si pudiesen llegar a pasar, estos condensadores con que nos encontramos aquí van a presentar una impedancia muy pequeña, con lo cual los picos que puedan llegar a pasar, al encontrarse con una impedancia muy pequeña del condensador, lo que va a provocar es que la corriente circule por el condensador y no continúe hasta el circuito de salida. Básicamente es eso. Siguiente elemento con que nos vamos a encontrar es un transformador. Bueno, todos sabemos lo que es un transformador. Un elemento al que está compuesto básicamente por dos bobinas, una denominada primaria y otra secundaria, en el cual yo le voy a meter una tensión de alterna y en función de la relación de espiras que hay entre primario y secundario, lo que me va a hacer es obtener una tensión de salida. No nos vamos a meter más en el tema. Aquí tenemos varias cuestiones sobre lo que es la potencia. En teoría, en un transformador ideal, la potencia de entrada y la de salida es la misma. Si es ideal, si no tiene pérdidas de rendimiento. Con lo cual lo que hacemos es acercar la tensión esta de salida al, como hemos comentado antes, al valor de la tensión continua que yo quiero obtener en la salida de la fuente de alimentación. Dicho esto, o analizando estos dos elementos, nos queda a continuación pasar al siguiente elemento que es el elemento rectificador. Elemento rectificador que puede tener varias configuraciones y dentro de las configuraciones que se pueden apreciar o que podemos tener son estas que tenemos aquí. Los tipos de rectificadores. Tenemos rectificadores en media onda, Rectificadores, como hemos comentado antes, tenemos rectificadores de media onda, rectificadores de onda completa en varias versiones con toma intermedia y en puente y luego tenemos los puentes rectificadores. Este va a ser el tema del siguiente videotutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!